Bueno, el primer partido no fue fácil, hemos jugado fuera de casa y encontré un buen equipo de aquí, uno de los mejores equipos de allí, el tema estaba difícil, hemos jugado fuera, pero había buenas cosas dentro del juego y para el segundo partido ahora jugaremos en casa y tenemos que sacar las buenas cosas del partido de antes para hacer un buen partido de aquí y sacar puntos. Gracias por ver el video. Bueno, nosotros miramos a nosotros, hemos perdido el primer partido y el segundo partido jugamos aquí en casa, cogemos cada partido a cada partido y que sea contra cualquier equipo sin falta respeto, intentar ganarlo el partido, siempre. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.